Yo creo que es un 90% en mi caso que es prueba y error en lo que hice en la calle, haciendo fotos en el momento, eso ahí está todo. Y por ahí la experiencia y la mania que te fue quedando y el observar y prestar atención y probar, te fue dando eso. Me llevé muchas frustraciones cuando le he llegado a mi casa puesto en la memoria decir está desenfocado el 90% de fotos, que hago, si querés morir y después querés editar y no queda bien y no es lo que te imaginas. Te llevas mucho fiasco pero... Es aprender. Es aprender y es un amor obvio. A mi me pasaba eso, es el amor de decir que van a hacer fotos voy a mi casa y que hay fotos malas que saqué. Como la mía. Tiene el bajón de decir no quiero hacer más fotos por un tiempo y he tenido esos lapsos. ¿Te ha pasado a decir capaz que esto no es lo mío o realmente me pudrí de que me salga así? No, es como aparto de la cámara, aparto de todo, dejo todo en un costado, no hago fotos por un tiempo, como que me peleo, cortamos la relación. Todo junto a la cámara, loco. Y después bueno, capaz que viendo nuevamente algo me inspiro y digo uy, voy a hacer fotos. Y ahí bueno, la saco por hoy. Muchas gracias. Queso. Y nos vemos en el próximo vídeo. Fíjula Díaz, no ha pasado nada. Nada más en el próximo vídeo.